A través de su cuenta de Instagram, la cantante Frida Sofía compartió una imagen en la que se puede ver a Frida en los brazos de su mamá, detrás su tío Luis Enrique, todo sonriendo menos ella, quien está viendo a su abuelo que al parecer canta frente a ella. La expresión de la pequeña demuestra temor y destaca por ser la única en el retrato que no parece estar disfrutando el momento. Bajo el hashtag Yo si te creo Frida, se generó un movimiento en apoyo a la cantante, quien en días pasados denunció un caso de acoso sexual por parte de su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán. Aunque Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ha sido parte de una controversia entre los que la apoyan y quienes la cuestionan, en esta ocasión fue a partir de esta imagen que comenzó a recibir muestras de apoyo en redes sociales, y es que a raíz de las declaraciones del propio Enrique Guzmán, su madre y su tío Luis Enrique, quienes pusieron en duda su acusación, muchos seguidores se han solidarizado con ella. El padre de la joven, Pablo Moctezuma, y la pareja actual de él, Beatriz Pasquel, han demostrado públicamente su apoyo a la joven. Asimismo, distintos colectivos feministas y youtubers se han manifestado al respecto. Al momento, ambos padres de la cantante han dejado claro que están interesados en que Frida Sofía reciba ayuda psicológica y terapia para superar la situación. Sin embargo, la joven aún no ha declarado al respecto, únicamente respondió ante el comunicado de su mamá, argumentando que ella se siente orgullosa de haber roto la cadena de silencio que asegura se vive en la dinastía Pinal. Otras figuras públicas que están involucradas en demostrar su apoyo a Frida son Raúl de la Molina, quien se disculpó con ella por haberla juzgado en el pasado, y Lucía Méndez, quien incluso la entrevistó para su nuevo programa.